Hola, ¿cómo están? Les saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este vídeo les voy a compartir la siguiente información que está llegando a los correos institucionales. Esta información es específicamente para los docentes del estado de Coahuila que participan en el proceso de promoción horizontal. Entonces, si tú eres del estado de Coahuila, esta información te va a ser de mucha utilidad. Bueno, les comparto que al correo institucional está llegando este comunicado que están viendo en pantalla. Todavía no les ha llegado a todos, entonces es cuestión de esperar las siguientes horas a que les llegue. Pero ya está empezando a llegar esta información con indicaciones acerca de la plataforma estatal en la cual se va a llevar a cabo este proceso de registro y verificación documental. Recordando que las fechas oficiales de acuerdo a la convocatoria es a partir del 12 de abril. O sea, ya este próximo lunes se inicia este registro y verificación documental. Sin embargo, hay una información muy importante que hay que destacar de este comunicado por parte de la coordinación estatal de la UCCAM. Y aquí se los comparto. Dice de esta manera, estimado, estimada aspirante, pre-registrado en el proceso de selección para la promoción horizontal con incentivos en educación básica 2020-2021. La unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros informa a usted los aspectos importantes que debe tener presentes para cargar en la plataforma estatal los documentos que acreditan los requisitos establecidos en este proceso. Número 1. Menciona la apertura de la plataforma estatal para la carga de los documentos será a partir del 11 de abril del presente año. Es decir, a partir de este domingo 11 de abril la plataforma ya va a estar abierta para la carga de los documentos. Algo muy importante que también menciona la fecha límite que tiene para cargar los documentos es el día que haya seleccionado como cita ya que con posterioridad a dicha fecha no podrá cargar ningún documento ni habrá posibilidad de otorgar prórroga en este aspecto por lo que se le sugiere realizar esta acción con 24 horas de anticipación al día programado. Es decir, aquí en Coahuila tú debes entrar a la plataforma 24 horas un día antes de la fecha y hora seleccionada, ¿de acuerdo? Teniendo como fecha límite para que tú realices este proceso de registro y verificación documental la fecha el día que hayas seleccionado como cita. Si tú entras en una fecha posterior, en un día posterior, un día, dos días después, ya no podrás cargar ningún documento y menciona que no va a haber posibilidad de prórroga en este aspecto para que lo tengas muy presente. Número 3 dice deberá ingresar a la dirección electrónica que aquí aparece seducoahuila.gov.mx diagonal sicam diagonal promoción horizontal y en automático le redireccionará a la liga de acceso de la plataforma estatal. Ahora, también, ¿cómo vamos a entrar a esa plataforma? Aquí lo menciona, esto es muy importante, que para acceder deberá utilizar su correo y contraseña institucional, la que todos los docentes de Coahuila tenemos, la que es arroba docentecoahuila.gov.mx. Con esa cuenta de correo electrónico, con esa contraseña institucional, es con la cual vas a entrar a la plataforma estatal para la carga de los documentos. Si no recuerda su contraseña, podrá recuperarla a través del portal oficial de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el apartado de correo electrónico recuperación de contraseñas, arroba docentecoahuila.gov.mx. Número cinco, una vez dentro de la plataforma estatal, deberá seleccionar promoción horizontal, ya que le dará las opciones de los procesos vigentes, promoción horizontal y horas adicionales. Número seis, recuerde que su cita es un espacio asignado para la carga digital de los documentos. No significa que habrá una reunión o se tendrá interacción con su persona. Esto ya se los había comentado en un video anterior, que varios docentes, dos, tres docentes, por ahí me preguntaban de que si eso de la cita significaba que me tenía que conectar vía Zoom o cualquier otro medio con una persona a la cual me iba a revisar los documentos. Uno, este cita, la palabra cita en este aspecto se refiere a ese espacio asignado en el cual te van a verificar tus documentos. Número siete, deberá cargar los documentos que avalan los requisitos documentales y los elementos multifactoriales, como a continuación se describe. Aquí en este oficio viene esta tabla acerca de los requisitos documentales, de hecho es la misma que aparece en la convocatoria, en la cual nos menciona cuáles son los documentos que debemos entregar o cuáles son los requisitos y cuál es la evidencia o comprobante para cumplir con ese requisito. En el caso, por ejemplo, de la identificación oficial con fotografía, pues podemos entregar ya sea la credencial del lector, la cédula profesional por ambos lados o el pasaporte. Podrá visualizarlo en la plataforma estatal, el cual fue extraído de su expediente digital del sistema de relaciones laborales. Este es un punto muy importante y realmente muy, una ventaja, bueno cuando menos lo veo como como ventaja, de que todos los docentes o la mayoría de los docentes tenemos en el sistema de relaciones laborales, en la plataforma de relaciones laborales, tenemos nuestro expediente digital. Ahí en la plataforma donde obtuvimos la constancia de antigüedad, ahí hay un módulo, un apartado que dice expediente digital. En ese expediente digital están cargados nuestros documentos, nuestra credencial del lector, nuestra CURP, nuestro título. Entonces probablemente cuando tú entres a la plataforma te vas a dar cuenta que ya tienes ahí varios documentos precargados, como cuáles, pues precisamente la credencial del lector, la clave única, la CURP. ¿Por qué? Porque precisamente ya la plataforma digital va a estar vinculada con la plataforma de relaciones laborales. Entonces probablemente tú ya tengas varios documentos precargados. También es un punto muy, muy importante y también muy atinado por parte de la coordinación de la UCCAM que hayan realizado este procedimiento más, pues sí, de cierta manera más fácil, más fácil para los docentes. Número 3, comprobante de grado de estudios, estudios mínimos de profesor egresado de normales y licenciatura acorde al nivel, categoría o asignatura que imparte de conformidad con el anexo 2 de la convocatoria promoción horizontal. Aquí puedes entregar tu título, tu cédula profesional y también el mismo procedimiento de que probablemente ya estos documentos ya los tengas precargados en la plataforma. Número 4, dice comprobante de nombramiento definitivo en la plaza o plazas con las que participa, código 10 o equivalente estatal o código 95 en plazas sin titular con efectos abiertos. Para este caso puedes entregar tu formato único de personal, tu nombramiento u orden de presentación para comprobar que tienes nombramiento definitivo. Número 5, constancia donde se certifique que el participante cuenta con dos años de servicio ininterrumpidos inmediatos anteriores a la expedición de la presente convocatoria. Es decir, esta es la constancia emitida por tu autoridad inmediata superior. Además, también este documento, fíjense, también este documento lo puedes obtener en el expediente digital, también en la plataforma de relaciones laborales. Si tú ya cuentas con esta constancia por parte de la autoridad inmediata superior, puedes cargarla en la plataforma digital. Número 6, la carta de aceptación. Esta carta de aceptación es la que se generó cuando tú finalizaste tu preregistro. Recuerda que se te generaron ahí algunos documentos, entre ellos precisamente la carta de aceptación, esta deberás, bueno, imprimirla, firmarla y también la debes subir en la plataforma estatal. Número 7, el comprobante del preregistro, de acuerdo, o ficha para el registro. Se genera al finalizar el preregistro, el participante debe descargarla, firmarla y subirla en la plataforma estatal. También este es uno de los documentos que se te generaron cuando tú finalizaste tu preregistro. Este es concretamente el documento donde vienen todos tus datos, de acuerdo, y que tiene como encabezado ficha para el registro. Bueno, esto es en cuanto a los requisitos. Los siguientes son los elementos multifactoriales. En el caso de Coahuila son dos. El primero de ellos es grado académico. Puedes presentar tu título, cédula profesional. Y el siguiente multifactor es la antigüedad. Para ello, pues se presenta la constancia de relaciones laborales. Y aquí nos hace una aclaración muy importante, que esta constancia no sustituye a la señalada en el requisito número 5 de la tabla anterior. Es decir, vamos a presentar dos constancias. La primera constancia es la emitida por nuestra autoridad inmediata superior. Y la segunda constancia es esta que nos genera en la plataforma de relaciones laborales. Número 8. Para la carga de los documentos y con la finalidad de facilitarle la tarea, la plataforma estatal estará enlazada al expediente digital que usted tiene en el sistema estatal de relaciones laborales, lo que les comentaba hace un momento. Por lo que algunos de sus documentos podrán estar precargados en la plataforma estatal. Por ejemplo, tu INE, CUR y grado de estudios como requisito. En caso de que observe que los documentos de su expediente digital no estén vigentes, deberá cargar los documentos actualizados en la plataforma estatal en el apartado que corresponda. De acuerdo, esto es lo que les comentaba anteriormente. También número 9 dice la carga de los documentos deberá realizarse con las siguientes especificaciones. Deben estar en formato pdf por ambos lados del documento cuando así se requiera, con un peso menor a 2 megas. También esto es importante que verifiques que tus archivos tengan un peso menor a 2 megas. Recuerde que en un solo archivo pdf pueden integrarse y digitalizarse varios documentos. Número 10. Considere además que la carta de aceptación de las bases de la convocatoria de este proceso que obtuvo en su preregistro en la plataforma nacional deberá ser firmada por usted antes de cargarla en la plataforma estatal ya que su responsabilidad es conocer la convocatoria con sus requisitos, etapas y anexos respectivos. De omitir esta firma se realizará el rechazo correspondiente en este proceso. Entonces para que no se te olvide firmar la carta de aceptación. Número 11. Una vez cargados los documentos en la plataforma estatal deberá generar su comprobante el cual incluirá la relación de los archivos que usted subió. Sin embargo es importante que considere que el contenido de los documentos se recibe bajo la reserva de ser validado por los responsables de la mesa de registro y verificación documental con base en la normativa aplicable. Número 12. El personal del nivel educativo de su adscripción como responsable de la mesa de registro y verificación documental es el responsable de validar y verificar la congruencia entre la información capturada por usted en la plataforma nacional en su preregistro con los documentos aportados para el cumplimiento de requisitos y multifactores. Es decir, en el nivel es donde te van a verificar tus documentos. Número... ¿En qué número me quedé? Número 13. Dice, en la revisión inicial de la base de datos del preregistro se detectaron algunos errores u omisión de los participantes en lo referente al botón participa. Fíjense también esto es importante. Hubo muchos compañeros que omitieron. Ahí venía un check, una palomita que tú tienes que activar que decía participa. Entonces, muchos compañeros omitieron este paso. Y también en el caso de la selección del sostenimiento federal o federalizado. También hay muchos compañeros cometieron esta omisión. Y comenta aquí exclusivamente para esos dos casos. Esta autoridad educativa estatal gestionará la corrección a nivel federal ante la UCICAM. Ninguna información incompleta será modificada, puesto que los datos registrados son responsabilidad del participante. Fíjense, es un detalle muy muy importante. Como les comento, muchos compañeros tuvieron esta omisión tanto en no activar la palomita en participa y también aquí en seleccionar el sostenimiento si es federal o federalizado. Recuerden que federal es solamente para la Ciudad de México y el resto de la República está en sostenimiento federalizado. Sin embargo, muchos compañeros ahí tuvieron esa omisión. Entonces, exclusivamente para esos dos casos, la UCICAM estatal va a gestionar la corrección a nivel federal ante la UCICAM. Entonces, pero también menciona aquí que ninguna otra información incompleta, o sea, que si tú te equivocaste en alguna otra información o pusiste información incompleta, ya eso no se te va a corregir. Eso ya es pues responsabilidad del participante. Número 14. Una vez realizada la validación y verificación documental por parte de los responsables, se procederá a la aceptación o rechazo del participante en la plataforma nacional. Por lo cual, usted tiene hasta el día 9 de mayo del actual para generar, firmar, digitalizar y cargar su ficha en la plataforma estatal en el apartado archivos de validación nacional. Requisito indispensable para que los aspirantes que sean aceptados continúen con las siguientes etapas del proceso. También este es un punto muy importante, ¿no? Una vez que ya se realice tu validación y verificación de tus documentos, se te va a enviar, ya sea tu ficha de aceptación o de rechazo en la plataforma de la UCICAM, en la plataforma nacional, en el proyecto Venus, ahí te va a aparecer, ya sea tu aceptación o tu rechazo. Una vez que te aparezca, tú debes descargar, si lo debes descargar, lo debes imprimir, lo vas a firmar, lo vas a escanear nuevamente y lo vas a subir a la plataforma estatal en este apartado de archivos de validación nacional. Número 15 dice, considerando la gran cantidad de participantes preregistrados en el proceso de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica en nuestra entidad, el único medio de comunicación oficial para contestar dudas normativas y técnicas es el correo establecido en la siguiente convocatoria. Chequen bien este correo oficial, ¿de acuerdo? Es a donde tú debes enviar tus dudas y si contestan dudas, yo por ejemplo en días anteriores estuve ahí enviando algunas dudas y si se las contestan, a lo mejor se van a tardar un día, pero si te van a llegar las dudas y donde les dice aquí, donde les solicitamos adicionalmente, incluye la siguiente información, asunto, duda técnica o normativa, nombre y apellidos completos, CURP, nivel educativo, teléfono de contacto, problemática. Número 16 dice, con posterioridad a esta información enviada a los correos especificados por su persona en este proceso, todos los demás comunicados de esta dependencia con usted serán a través de la página, aquí está la página cedocoahuila.gob.mx y su correo institucional, o sea, a través de estos medios oficiales es como la autoridad educativa se va a estar comunicando contigo para pues darte a conocer información o estos comunicados importantes. Si en otra particular nos reiteramos a sus órdenes, entonces dice aquí atentamente, unidad para el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Entonces, pues muy importante esta información que se envía por parte de la UCCAM estatal para que tú la tengas bien presente, para que la tengas bien presente y sobre todo, pues también de no caer en error, en errores, de estar saturándose de mucha información, porque ahí en internet, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, están compartiendo mucha, mucha información que la mayor parte de las veces, lejos de ayudarte, te perjudica porque te estás saturando de información, que mucha de esa información no corresponde a nuestra entidad, comparten información de otros estados, de otras entidades que no corresponde a la nuestra. Entonces, es importante que te apegues a los comunicados oficiales como este que te acabo de compartir, a lo que dice tu convocatoria, la convocatoria de nuestro estado acerca de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Y también, bueno, mencionar lo que comenta aquí en este comunicado, de que la información oficial será a través de la página y a través de tu correo institucional. ¿De acuerdo? Entonces, si esta información te es de utilidad, compártela para que pueda llegar a más compañeros. Saludo el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima.